¡Hola, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Yo? Bien, gracias por preguntar. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de Astrobot. Este es el episodio número 7, 7 episodios ya. Ya hemos terminado 3 mundos y vamos a empezar hoy el cuarto. Vamos a empezar la primera pantalla del cuarto mundo, así que sin más demora, vamos a por ello. ¡Eh! Parece que está nublado. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos de parar! Miedo me da. Bueno, pues ya estamos aquí. Teóricamente, en este vídeo vais a notar una mejoría notable en la calidad de imagen. He estado ahí, he visto que los primeros vídeos de realidad virtual no se estaban viendo muy bien, porque al grabar en realidad virtual, pues no me dejaba grabar a más de 720. Entonces, en este vídeo creo que ya he conseguido poder grabar a 1080 y espero que se note la diferencia. Yo creo que sí que se va a notar. Por ahí, por ahí, por ahí, por el brazo. ¡Hola! ¡Hola! Oye, 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 si tienes ahí una moneda. Espera, que voy a por la moneda. ¡Qué guapo, tío! Vale, ahí hay otro. A ver si es el segundo o el tercero. Vale, ese era el segundo, así que guay. Vale, tercero. Yo solo espero que el vídeo tenga la calidad que se merece este juego, porque ya me estaba dando mucha rabia cuando empezaba, después de haber editado todos los vídeos, ver que no tenían... Ah, sí está ahí. ¡Pero sí estás aquí! Demasiada calidad, me está dando mucha rabia. Que a ver, que no es que se vean súper mal. Sobre todo en realidad virtual, porque luego los juegos normales sí que los voy a poder grabar sin problema a más calidad. Seguramente siga siendo mejorable la calidad. Pero bueno, la iré mejorando poco a poco. Por lo menos esta calidad ya es una calidad bastante buena y aceptable. Y en los vídeos que haga de FIFA también va a ser una buena calidad. Una calidad ya de HD bien en condiciones. ¡Mira qué cosita que... ¡Uy, qué estás triste, eh, robot gigantesco! ¡Aquí hay otro! Es que hay que estar muy pendiente, macho. Y luego también sé que la calidad del sonido no es la mejor. Pero bueno, también estoy trabajando en ello. Estoy a expensas de pillarme un micro bueno, nuevo. Y para poder grabar tanto VR como FIFA con mejor calidad de sonido también. Así que la calidad de imagen a partir de ahora va a mejorar. La calidad de sonido me comprometo a mejorarla enseguida. ¡Joder, qué guapo, ¿no? Y... Y luego ya, pues... ¡Joder! ¡Anda, mira! ¡Joder, macho! Gracias, oye. Y luego ya, pues... Cuando... Cuando haya mejorado la calidad de sonido. Y después de... ¡Anda, si está ahí! Esta mejora de calidad de imagen. Empezaré a trabajar. A mejorar aún más la imagen. Y... ¡Ahora! ¡Joder, qué tonto soy, macho! De verdad. Mejora que haga. Pero la imagen, yo sé que aún todavía la puedo mejorar más. Así que trabajaré con... O sea, trabajaré sobre ello. A partir de... De que ya haya mejorado el sonido. Que es lo que más me... Me preocupa ahora. Que tengo ya una calidad de imagen aceptable. Pero sí que quiero... ¡Oh, la, la! Hostia, sí que quiero mejorarla aún más. La calidad de imagen. Pero bueno. Con calma. Que estamos empezando. ¡Ay va, ay va, ay va! ¡Hala, hala, hala! Este viene a por mí porque es muy grande. Bueno, pues ya está. Ahora sí. Ya está. Ya tenemos los ocho. ¡Qué mal lo hago siempre! Bueno, pues ahora sí. Vamos a por la pantalla número dos de este mundo número cuatro. ¡Uy, cómo mola, ¿no? ¡Qué discotequero! ¡Joder! ¡Qué tonto soy! ¡Madre mía! Vale, ahí hay uno. ¡Sinuamos! ¡Coñi! ¡Vale! Pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ya voy a por ti, pequeño. ¡Vale! ¡Vale! ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Uh! Que hay otro, ¿no? ¡Anda, que te querías esconder! ¡Waltrapa! ¡Venga, tira para adentro! ¡Coñi! ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Otra! ¡La Virgen! ¡Madre mía! ¡Te la habrás pasado bien, por lo menos! ¡Vale! ¡Que es que! ¡Vale! ¡Joder! ¡No vamos bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vale! 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 vale madre mía si ya te veo, madre mía, ¿me entiendes? vale, tenemos otro, madre mía, tío, que difícil es esta pantalla, ¿eh? ah, pues si llega vamos, madre mía, que difícil todo, por favor como para estar pendiente si me dejo alguno o no me dejo alguno, madre mía de verdad, sí que os ponéis muy contentos de verme, pero yo estoy reventado ya, eh, de verdad lo digo ¿eh? pero estas trampas a cuento de que por favor venga dame algo prima con lo que pueda bien una ametralladora eso siempre eso es nunca está de más perfecto si si tranquilo así lo que sea disparar para 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 la luna no que guapa vamos estoy haciendo una performance guapa tomar por esto es una maravilla Seré capaz de Vámonos A ver si me aclaro Con todas las cosas que pasan aquí Fuera Fuera Ahí está Ahí lo tenemos Ahí está Lo tenemos Madre mía Cufiéndonos chicle, macho Correcto Vale Los tenemos todos A la primera Oh yeah, mother fucker Bueno, pues nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oh yeah Lo que no me suena es haber encontrado al camaleón Ah, coño Míralo Ahí estaba Y nada más chicos Lo voy a dejar por aquí En el próximo episodio Que será el episodio número 8 Empezaremos esta pantalla Que es la La tercera del mundo número 4 Y acabaremos este mundo número 4 Y acabaremos este mundo número 4 Creo yo Y espero Haremos las dos pantallas que nos quedan Y el jefe final Que me dice que sí Mira, me dice Sí, sí, sí No me mires con sospecha Un poco lo de siempre Darle ahí a la campanita Para que os avise Apoyad el canal Si os gusta Todo lo que podáis Que se agradece Toda la ayuda posible Ya que empezar es muy difícil Y me apetece Pues poder compartir esto Tan bonito Con la máxima Persona posible Nada más por mi parte Lo dejo aquí Os invito al próximo episodio De Astrobot Dadle a like Y suscribiros Si veis que tal Y ya con lo que sea Ya Si eso Ya Eh Venga Y adiós Adiós